¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Galio Cancerbero La verdad es que le tenían bastantes ganas a esta skin La acabo de estar probando y la verdad es que mola un huevazo Pero bueno, mira, como veis, estamos en el PB, ¿vale? Ya sabéis Ojo, la verdad que está guapa de cojones la skin, tío Mola mazo, tío Lo más seguro es que me pille esta skin, eh, es que está guapísima Luego, joder Así que bueno, vamos a ir con los comandos, ¿vale? Con las frases Mi segundo nombre es juicio Galio, juicio, juicio Vamos a repetirla Vamos con la segunda Me encanta lo de él Buena frase, es que tiene varias Me van dando un montón, eh, las frases No te preocupes, mil años de tortura se pasan antes de que te des cuenta Bienvenido al inframundo Te tengo preparada la suite de lujo La verdad es que... La frase es... La verdad es que me... Vale, vamos a ir ahora con el baile, ¿vale? Este es el baile Hostia, la verdad es que las alas están guapísimas Es que la skin está guau Habrá que pillársela, ¿no, chicos? Más de uno se la pilla, seguro Vamos a ir con la risa Vamos a ir con el vaqueo Hostia, qué guapo, tío Joder, el vaqueo, la verdad es que es la hostia, eh Me gusta, me gusta Vamos a ir con la muerte Cuño, desaparece Está bien, está bien Y ahora vamos con el aumento de velocidad Planea, ¿no? Sí, parece que planea Vamos ahora con las habilidades Vamos a ir primero con los básicos y la pasiva Ahora los básicos Pues maldita skin, tío Es que está guapísima, loco Vamos a ir ahora con la Q, chicos Primero a nadie Hostia, qué guapo, loco Vale, un momentito Vamos a... Vale, ahora Vamos a restablecer las habilidades Ahora vamos con los bichos Wow La cumula más, eh Con la skin, hostias Vamos a ir con la... Con la W Hostias, como mola, loco Buena mierda, buena mierda Utilicéis las alas Bueno, vamos a ir ahora con los enemigos Por el tema de la activa Ya sabéis Ahí Vamos a ir ahora con la E Primero a la nada Wow, cambia de color Qué chulo Ahora los enemigos Si es que me hace con lo suficiente Bueno, ya sabéis que separamos la pared Me voy a ir contra los enemigos A ver Vale, y ahora vamos a ir con la ulti Primero desde la distancia Uy Oh, la araja está guapísima Y ahora pues de cerca Para verla bien Pues nada chicos, eso es todo La verdad es que la skin Wow, me ha encantado Lo más seguro es que me la pille Porque es que está guapísima Me diréis que no Pero guapísima Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido la skin Y hasta el siguiente Que os ha gustado like